Alcaldes de los municipios cocaleros de Nariño reclamaron del Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos firmados en La Habana, pues consideraron que la propuesta del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, de reutilizar las aspersiones aéreas va en contravía de lo ya acordado y que pone en peligro la estabilidad de orden público en estas regiones del departamento. Según el alcalde del municipio de Cumbitara, Silvio Rosero, Si con esta noticia llegaremos otra vez a los tiempos de antes y es preocupante, eso preocupa porque en nuestro municipio hoy en día estamos fortaleciendo la cuestión de los cultivos lícitos y promoviendo la asociatividad y si nos llegan con estas posibles fumigaciones nuevamente, entonces damos al traste con todo lo que tratamos de hacer y que está estipulado en nuestros planes de desarrollo. El mandatario fue claro y advirtió que no tiene los recursos económicos para iniciar un proyecto productivo que permita la sustitución de los cultivos de uso ilícito que hay en este municipio enclavado en la cordillera occidental. Desafortunadamente el posconflicto, se habla mucho del posconflicto de estos proyectos, de los otros proyectos, pero desafortunadamente a los alcaldes de parte oficial nunca nos ha llegado un concepto del nivel central diciendo tenemos esta plata presente en estos proyectos. En la actualidad nosotros no estamos debatiendo única y exclusivamente con lo que nos da el sistema general de participación.